bajando codificación de productos para eso nos vamos al módulo de inventarios por favor dentro del módulo de inventarios aquí vamos a darle producto por favor productos quita esto de arriba donde dice productos y busca test el que dice producto para prueba guía dale clic por favor qué significa codificación de productos si vamos en la parte de abajo en donde dice referencia interna esa es la codificación tenemos que codificar nuestros productos es decir el sk1 vamos al manual por favor asignarle un peso al producto eso lo vamos directamente a los dos nos vamos a la pestaña de inventario ahí está la pestañita inventario y donde dice peso ahí debemos colocarle el peso y y y y y y y y